hola qué tal amigos de mundo x hoy les traemos la historia de un joven que cegado y en búsqueda de venganza se convirtió en el terror de todos los bichotes y sicarios de puerto rico toda una leyenda negra de la isla hablamos de nada más y nada menos que de jesús irán ruiz mejor conocido conocido en el bajo mundo con el apodo de irán el visco nació entre las talleres el primero de abril e inició su vida en ese ambiente sólo para lograr vengar la muerte de su madre a manos de unos matones doña ana apodada la gallera de trastalleres fue asesinada cuando irán apenas tenía 22 años y sin imaginarse los asesinos de su madre clavaron su propia tumba irán el visco un joven que con su corazón herido se dejó cegar por la venganza y el odio y cumplió su promesa pues le dio fin a los días de todos aquellos que participaron en la desaparición física de su madre la gallera inmediatamente irán se ganó el respeto de muchos en ese ambiente y le cogió el gusto a la calle y al bajo mundo logrando tener el control de varios puntos de ventas de polvo blanco rápidamente obtuvo riquezas pero no consumía su mercancía ni tomaba ningún tipo de alcohol tampoco le daba el tabaco tenía a todo el mundo pisando fino él no confiaba en nadie él mismo hacía sus vueltas no tenía sicarios pues él era quien daba de baja a quien él quería se dice que hizo varias masacres llegó a manatilla los 25 años y fue directo a un residencial donde todavía hoy lloran por su ausencia porque aunque era un sicario y estaba metido en el en ese bajo mundo tenía un buen corazón y repartía el dinero que se ganaba entre los más necesitados y le gustaban muchos los niños nadie podía decir delante de él que no tenía luz ni comida que resolvía lo más rápido que podía para las navidades eso era el final llevaba vagones full de bicicletas eran los las mejores fiestas a los 27 años decía que se iba a retirar porque se sentía cansado él decía ya tengo bienes en nueva york y literalmente toda el área norte pero tenía muchos enemigos que lo estaban persiguiendo con 27 años ya pesaban sobre sus hombros la vida de muchas personas poseía varios puntos de polvo blanco e hizo varias masacres tenía todo el dinero que una persona puede desear pero no tenía paz ni tranquilidad y como dicen que el que a hierro mata hierro muere lo inevitable sucedió el día 9 de junio de 1994 a las 8 de la noche en el residencial zorrilla de manatí se fue la luz hubo un silencio y ahí comenzó una masacre donde murieron varias personas todos gritaban irán irán era una lluvia de tiros cuando todo se acabó y volvió el silencio todos en el cacerío gritaban mataron a irán y así mismo fue lo mataron un 9 de junio de 1994 con más de 100 impactos de bala por todo su cuerpo ese día fue el fin de una venganza fue muy querido pero las cosas que hizo fueron muy malas y si estaba cansado pero no arrepentido de lo que hacía ese día que le dieron de baja había en el cacerío un torneo de baloncesto de varios equipos y se celebró ese día en el cacerío enrique zorrilla de manatí los agresores pasaron en cuatro camionetas llenas de gatilleros fueron los gatilleros más experimentado ese día a darle casa al poderoso irán el visco y con irán se fueron varios inocentes que estaban allí lo tumbaron y lo remataron con más de 100 impactos de bala irán tenía planes de controlar todos los caceríos de manatí muchos billotes poderosos como hueso lano alex long y otros le tenían cuidado al visco porque sabían que él se metía donde fuera así fuese vestido de deambulante como hizo en la masacre de puerta de tierra donde murieron al menos seis personas y en todas las masacres que hizo en el área de san juan y bayamón él logró dar de baja a cada uno de los que mató a su madre la muerte de su madre fue muy sonada porque ella era una gallera que su hermano era rafidones bichote de trastalleres y le dieron de baja pensando que ella era chota y no era así es que ella tenía un romance con un policía y los tumbaron a los dos a ella y al policía en un carro en esa masacre de puerta de tierra uno de los heridos inocentes fue jason que años después se convirtió en el legendario jason tierrita quien era un matón de puerta de tierra para eso de los 90 ese jason tierrita salió en las noticias en vivo con un rifle en mano tiroteando al cuartel de la policía y retándolo a que salieran a batallar comenta un confidente el cual mantendremos en anonimato irán el visco de lo que se hablaba en los años 90 él era de trastalleres y tenía puntos en el área de los lirios pasó un problema con su familia grave que terminó por él mandar y estar en una masacre en puerta de tierra para eso el 92 todos cayeron preso menos él después de ahí se escondió en bayamón y se quedó con algunos puntos de hueso lano se decía que hueso le tenía mucho cuidado después se hizo socio de chuito el bichote de zorrilla y javier su hermano allá en manatí e hizo mucho asesinato dicen que chuito sospechaba que irán el visco le haría un tramo y habló con su socio el bichote de villa evangelina llamado macho gatillo avisándole que si a él le pasaba algo era culpa del visco al poco tiempo chuito viajaba en su motora y un vehículo lo impactó y antes que se levantara apareció irán el visco y lo reventó a tiros después de eso pasaron dos semanas ya el visco controlaba el residencial enrique zorrilla y uno de esos días aparecieron cuatro guaguas llenas de gatilleros e hicieron una masacre en la que murieron seis personas alrededor de él resultaron dos heridos el visco murió intentando proteger a una mujer embarazada cuando lo hirieron en las piernas y uno de los gatilleros se les acercó y le vació el rifle en la cara ese hombre era comparable en los 90s con germán el montro era de ese calibre él hizo muchas masacres en san juan y bayamón con su combo pero él era de los que estaba al frente disparando era sobrino de rafi dones que era bichote detrás talleres y no estoy seguro pero creo también que era familia de pucho dones bichote de llorens torres él tenía una venganza y logró vengarse de todos los que mataron a su madre en puerta de tierra y en varias zonas cercanas le tenían terror porque él se metía vestido de deambulante a masacrar recuerdo que en los 90 había un programa de televisión hablando de los más buscados y el primer capítulo fue dedicado a él porque tenía más de 30 o 40 asesinatos y no lo podían capturar ese hombre tuvo guerra con casi todo san juan hasta con toni barroso después se fue a bayamón y le quitó par de punto hueso lano y después se fue a manatí y vega baja donde entró en zorrilla y se hizo amigo de chuito el bichote residencial enrique zorrilla y tenía planes de quedarse con manatí y vega baja completo muere chuito asesinado y las malas lenguas dicen que fue irán entonces otros bichotes de manatí vega baja bayamón y san juan se reunieron a cazarlo y enviaron a sus mejores gatilleros sobre 20 bien preparados a matar a irán y lo lograron llevándose en esa masacre a seis personas y sobre 12 o 15 heridos entre ellos una mujer embarazada que irán lo protegió con su cuerpo después fueron varios gatilleros y se acercaron a rematarlo y le volaron la mitad de la cabeza sinceramente cuando mencionaba salvisco era mencionar al diablo para sus enemigos por eso te digo que era del calibre de germán el monstruo de gamaliel cruz cariño y de otros que marcaron la historia oscura de puerto rico irán fue vendido por su amigo conocido por el apodo de ceso pero el traidor no duró mucho también fue asesinado al poco tiempo esto opinaba la prensa en esos momentos declarada la guerra en los puntos de droga ismael betancur quien fungía como superintendente de la policía indicó que cada día se espera que más puntos de superfacientes sean punto de atentados esta guerra es porque están tratando de penetrar a los residenciales y desmantelarlo tanto de polvo blanco como armas ilegales se dice que el punto de venta que sucedió el altercado fue desmantelado por la policía una semana antes y estaba a 100 metros de las acacias de hecho se confirmó que el punto de puerta de tierra era el mismo de acacia que había sido trasladado en este altercado perdieron la vida cinco personas y unas seis terminaron con heridas importantes se contabilizan unos 300 disparos de acuerdo a informes policiales tienen identificado 110 puntos de polvo en la zona metropolitana esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque que ruido y respetado lo tendré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasó mi nariz